Hola y bienvenidos a este canal. Yo soy E.O.N. y esto es Pokémon Mundo Misterios Exploradores del Cielo. Vamos a intentar a ver qué ocurre. Hola, gracias por funcionar. Vamos a ver... Venga, le vamos a dar a otros. No tengo tierras. Soy pobre. Partida nueva. Hola. Te doy la bienvenida a... Voz Misterios. Este es el portal que conduce al mundo de los Pokémon. Tremont. Más allá de esta puerta, muchas aventuras y experiencias estarán esperándote. Pero antes de partir, deberías contestar algunas preguntas. Responde con sinceridad. ¿Todo listo? No. Entonces... Vete a la mierda. Que empiece el cuestionario. Sí, lo he jugado. Más bien he vuelto a jugar este juego. Me siento traicionado por mis estudios universitarios. Si algo está de rebajas, tú automáticamente no lo compras. Mira si te hace falta o no. No dices... Está barato. Es una tienda. Pero está barato. Por suerte, no. No. Varias veces. Pues no. El ancho. Pues esta tachrica me ha funcionado antes, así que la primera. Hay que hacerse los sordos. Pero si lo vueles... Peligro. Soy un chico. Tengo pene, creo. Va... Va... Sentir el... El aura de la flecha. Y ahora vibra, ¿no? Bien. Mi aura es de color... Rata. ¡Fuck you! ¡En serio! Parece más rojo que rosa. Rosa más que rojo. Dios mío. ¿Qué dices? También es cierto que vemos los colores tibet. Madre mía. Creo que le he cagado a Astor. Soy una persona atrevida a veces. Pues como que no. No me gusta llevar la contraria y soy rebelde. Vale, eso sí. Eso ya no. La gente joven, sin embargo, te admira. No. ¿Cómo que no? Vale. Por pura suerte quería este. Y nos... Se ha salvado. Por pura poutra. Pues... Vamos a ver. ¿Qué hago? La chicorita a la que me voy a violar todas las aciones es por ser hembra. Ete. Siempre me ha gustado haciendo acudita y plosión. Ser. Pues ahí me has pillado. Lo voy a llamar... Flama. A ver, ¿por qué está todo flama ahí? No, pero... Podemos seguir adelante. Perfecto. Uso teletransporte. Capítulo 1 Tormenta en el mar Cuidado, mucho cuidado. ¿Estás? ¿Estás bien? No. No te sueltes. Solo un poco más. Vamos, aguanta. No puedo. No puedo sujetarme. Y se murió. Miren. Es una lluvia. El riscoso arcedo. Que vosotros no lo veis, pero yo sí. Ruidos de ahogándose. Ruidos más de ahogándose. Más. Espera, esto es Titanic, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No, no puedo mantenerme despierto. ¿Quién le habrá dado cloroformo? No, no puedo permitir que esto siga paralizándome. Ya está bien. Hoy voy a ser valiente. Pokémon detectado, Pokémon detectado. ¿De quién es? Es la huella. ¿De quién es la huella? La huella es de un cien de acuerdo. La huella es de un cien de acuerdo. Creo que tiene ligeros problemas de repetición con el seldo. Menudo susto. Vaya. No, no puedo. No soy capaz de entrar. Creí que hoy conseguiría, pero... Creía que llevar mi tarismán me inspiraría. Pero no puedo hacerlo. Soy un cobardica. ¡Qué desastre! ¡Ese Zubat! ¡Ese Zubat! ¿Lo has oído? ¡Y bien que lo he oído, Kofi! Ese Pokémon en Clay que andaba dando vueltas por aquí llevaba algo interesante, ¿verdad? Se veía perfectamente que llevaba algo. Parecía valioso. ¿Le seguimos? ¡Venga! Es que está catarrado. ¡Oh, no! ¡Kravis! ¡Mierda! Está plagando esto de burbujas. ¡Me cago en todo! ¡Vaya! ¡Qué vista tan espectacular! ¡Me encanta! Es una vista espléndida. ¡Nero y todo! Bueno, vosotros tampoco veis el top y no lo vais a ver nunca jamás. Cuando hace buen tiempo los clavis salen con el ocaso para soplar boncitas. Me gusta ver como todas esas pompas reflegan los últimos rayos del sol que brillan sobre las olas. Siempre me impresiona. Escena con burbujas, otra vez. Escena con burbujas, otra vez. Siempre acabo viniendo a este lugar cuando siento lástima de mí misma. Pero una vez aquí me siento bien como siempre. Venir aquí me anima. Este sitio me necomporta. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece que hay algo en la arena. Más bien alguien. Aprenda la diferencia. ¡Ah! ¡Alguien se ha desmayado! ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien? ¡Uf! Estupendo. Estupendo. Al fin te has despertado. ¿Dónde estoy? No te movías. Estaba muy preocupado. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has desmayado? ¿Me he desmayado? ¿Qué ha ocurrido? Yo soy Flava. Encantado de conocerte. ¿Quién eres tú? No me suena haberte visto nunca por aquí. ¿Qué? ¿Dices que eres un ser humano? A mí no me parecen un... A mí no me parecen un... A mí no me... A mí me parecen un tío lo comúnmente normal. O completamente. Los humanos existen en este mundo. Y si así fuera, ¿dónde están? Es... Es... Es cierto. Me he convertido en un Riolu. ¿No me ha podido ocurrir? Me encanta la cara de confusión que pone. Está como perdido en el averno. Eres un Pokémon un poco raro. Lo dices tú que tienes voz del pito. ¿No me estás agastando una broma? ¿Estás diciendo la verdad? Bueno, me podrías decir cómo te llamas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre? Eso es. Me llamo... Astrofontio de las Casas del Alma del Perrucho. Pero mejor llámame Eon. Hola. Gracias por escribir. ¿Te parecería Eon? Nope. Ah, te llamas Eon. Vale. Bueno, al menos me pareces un Pokémon malvado. Siento haber dudado de ti. Joder, qué rápido he cambiado de opinión. Últimamente han ido apareciendo muchos Pokémon malvados. Muchos Pokémon se han vuelto agresivos. Las cosas se han descontrolado por aquí. ¡Ay! Pero no me empujes a mí también. Mil perdones. ¡Ey! ¿Por qué habéis hecho eso? ¡Ue, ue, ue! No te lo imaginas. ¿Por qué queríamos meternos contigo? Y no vas a hacer nada al respecto. ¿Verdad? No puedo entonar. Estaba... Está mal de la garganta. ¿Qué? Eso es tuyo. ¡No! ¡No! Eso es mí. Lo siento, colega. Nos lo quedamos. ¡Ah! Soy Santa Claus. Es que no vas a mover ni un dedo para recuperarlo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No me esperaba que fueras tan cobarde. Venga, vámonos de aquí. Nos vemos, gallina. ¡Jua, jua, jua! ¿Por qué se ríen con juez? ¡Oh! ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es mal. Significa mucho para mí. Básicamente me vas a ver que lo que perdes. Sí. Si lo pierdo. No, no hay tiempo que perder. Bueno, pues vete. Tengo que recuperarlo. Oye, ¿querrías ayudarme? ¿Veis? Esto es una trampa. Pues... ¿Qué debería hacer? No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mi tesoro adorado! Si desapareciera yo... Por favor... Tienes que ayudarme. No, pero bueno, si me obligas... Pues mira. ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? ¡No quería! ¡Gracias! Vayamos cuanto antes. Bueno, vale. Pero no me vayas corriendo. ¿Cueva para jamar? ¡Perfecto! Dos gentuzos. Vale. Hacia allí. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Movimiento. Mordisco. Toma. Joder. Lo he borrado de la existencia. Pues vale. Vale. ¿Y por qué antes no me ha saltado esto? Ah, claro. Porque lo ha cogido él. Perfecto. ¡Quita de en medio! Nosotros lo vamos a seguir. No me digas. ¡Au! Matalo. 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 Vale, pues nada Suelo Una valla aranja siempre es en hotel Más o menos Soltar, lanzar, comer Mejor no comer una bomba Pues toma A tomar el óculo No tengo ni ninguna duda existencial Así que ayússs Chao Si me va a jamar Esto es Bueno, bueno Si tenemos aquí a nuestra gallinita Uy Dadme Dadme lo que me habéis quitado Te voy a dar mi tarifón, mi tesoro Porque parece Golu Significa mucho para mí Un tesoro, has dicho Así que este chisme es realmente valioso Al menos es mucho valioso Lo que pensábamos Teníamos que intentar venderlo ¿Quién sabe? Al mejor sacamos un buen pico Nos acabas de dar muchísimos más motivos Para no devolvértelo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si tanto quieres recuperarlo Ven a por él Oh, batalla super épica Vamos a ver ¿Dónde llevo objetos? Profecía Pues te profetizo otra vez Zubat no es de tipo fantasma ¿Qué coño significa eso? ¿Qué significa que Zubat no sea de tipo? Madre mía ¡Me cago en tu padre! ¡Muere! ¡Pero deja de! Yo creo que este Pokémon Me está tocando la moral ¡Gracias! Joder ¡Ay, perfecto! ¿Esto qué es? ¡Es el 1HP! ¡Uff! ¡Nos han dado una buena! ¿Cómo han podido con nosotros ver si no tienen ni media torta? ¡Ahí tenéis! Quedaoslo Y no creáis que has sido para tanto Habéis ganado de chiripa Eso Que no se os olvide ¡Qué delicia de piedra! Lo acabas de decir tú No yo Menos mal Al fin la he recuperado Es una piedra Y he logrado gracias a tu ayuda, Eon Mentira todo Gracias, Eon ¡Que me doy las gracias! Soledad porque estaba aquí Espero haber hecho lo correcto Supongo que sí Sin duda Este Pokémon se siente agradecido Es agradable sentirse apreciado He visto lo que me hechizaron Esto es una reliquia de piedra Bueno, al menos así es como la he llevado yo El caso es que esta reliquia de piedra es mi tesoro más valioso Siempre me han gustado las viejas rellenas Esto ya no he visto de hace pasado ¿Aquí no? Bueno, realmente no me gusta la historia Esos son los ocultos y aquí son las reliquias Territorios inexplorados Sumidos en la oscuridad Y no habrá sesiones esperando a ser descubiertas regiones Donde estamos Esos lugares tienen que estar llenos de misterios y riquezas ¿Y qué le dices? De los renombres Imagínate lo que sería hacer un descubrimiento histórico No me interesa la mamá Es algo con lo que siempre he soñado ¿Sería tan emocionante? Hace mucho me encontré esta reliquia de piedra Ya sé que parece un perusco Pero si miras más de cerca ¿Ves esto? Lo has dibujado con tiza ¿Esto lo has dibujado con... ¿Qué tiene grabado? Lo has dibujado con tiza Es cierto Tiene un extraño símbolo grabado Nunca había visto nada así Ese símbolo debe tener algún significado Estoy convencido de ello Hoy está en la reliquia de piedra Tiene que ser la clave Para acceder a lugares legendarios Con varios tesoros Un trozo de piel habitado con tiza Al menos tengo esa sensación Por eso quiero unirme a un equipo explorador Sé que este fragmento tiene que encajar de alguna parte Así que quiero descubrir dónde Tengo que resolver el misterio de meridicia de piedra Eso hace un rato Tengo que hacer unirme a un equipo explorador Como aprendí Pero no tuve valor ¿Y ahora qué piensas hacer eso? Has perdido la memoria y ya Es convertirme un poquillo ¿Tienes otro sitio donde pasar la noche? ¿Cómo que no? No sé ni quién soy ¿Sí, no? ¿Cómo que sí? ¿Puedo pedirte un favor? ¿Te interesaría formar un equipo explorador conmigo? Después de hoy Juntos haríamos un equipo estupendo Eres un inútil Así que ¿qué me dices? Eres un inútil ¿Qué hacemos? ¡Eres un inútil! Vaya, ¿qué hago? Quiere que me apunte así por las buenas Y siquiera sé lo que es un equipo explorador ¿Qué hago? Debería formar un equipo explorador con este Pokémon ¿Eres gay? ¿Cómo? ¿Que si soy qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es la frase? ¿Estás intentando convencerme? ¿Cómo? ¿Que si intento convencerte? ¿Qué? Ese me apesó por la cabeza de verdad Para estar tan alterado Creo que quería algo más Estoy de la más cobardica En serio Me decía que Pensaba que podría estar contigo, Eon ¿Ves? Está colado Pero Francia Ya combate con Kofi Madre mía Se me ha acordado del gordo Al tener que a mi lado Me he sentido muy valiente Madre mía Ahora es bipolar Aunque soy capaz de Todo miente Cuente con tu ayuda, Eon ¿Dónde está la policía de este lugar? Por eso te piden que te rimes Formemos un equipo explorador tú y yo Yo no quiero explorar nada contigo Lo cierto es que no tengo a dónde ir No tengo ni idea de lo que puedo hacer ahora Supongo que no tendré nada malo Me asocie con Flama por el momento Tal vez si sigo con este Pokémon Acabe descubriendo quién soy De acuerdo, está decidido ¿Sí? ¿De verdad? ¿Quieres colmar un equipo explorador conmigo? ¡Genial! ¡Gracias! Si no tenemos alguna de equipo Ya verás cómo nos entendemos La primera de entonces Es ir a ver a Wigitu La voluntad como aprendices El Supoque Gremio Podremos entrenar No hay nada El Supoque Gremio Podremos entrenar No puedo pronunciar esa palabra El Supoque Gremio Podremos entrenarnos Para convertirnos en un auténtico equipo explorador Sin duda Este entrenamiento será bastante duro Pero tendríamos que exportarnos Eon ¡Espuérdate tú! Y así Flama y Eon Formaron un equipo explorador Este sería su primer paso Para adentrarse en un mundo Lleno de aventuras apasionantes Y ya han revelado el secreto de la puta piedra O sea No había mejor momento para poner la imagen Ahí En el inicio Toma Esa es la piedra Good game Mala ¿Quieres guardar la pantalla? Lo quiero intentar Capítulo 2 Nuevos recuerdos O algo así No estaba mirando a la pantalla Perfecto Perfecto Este es el Poque Gremio de Exploradores Tenemos que registrarnos aquí Para formar un equipo explorador Luego habrá que entrenarse Hasta que usamos un equipo explorador De primera categoría ¿No te parece que es un poco raro en este sitio? Hombre La entrada es un Wigglypuff gigante Hay cosas en llamas Que yo no lo recomiendo con el viento que hace Y unos top teams ligeramente perturbadores ¡No! Esta vez Eon me acompaña Esta vez seré valiente ¿Por qué hemos detectado? ¿Por qué hemos detectado? ¿Por qué hemos detectado tu padre? Ay, chao Que sí Que muy bien No Esta vez seré fuerte Puedes entrar Alguien te acompaña Dile que te dé un paso al frente Por shock Tengo una organización Quieren que te pongas ahí Una reja que cubre el agujero Supongo que para nadie se caiga dentro Aún así es muy raro Espero que no me vayan a hacer cosquillas Dios Eso sería demasiado Eh, tú Ponte sobre la reja Pokémon detectado Pokémon detectado Tu padre detectado La huella es de La huella es de esto ¿Qué pasa? Con centinela Centinela ¿Qué pasa centinela? Diglett Esto Eh, la huella Podría ser de un riolu Podría ser de riolu ¿Cómo que podría ser? Es que No es una huella que se vea a menudo Desde luego Menudo inútil Es que lo único que tienes que hacer Es comprar las huellas de los Pokémon Que quieren entrar Es tu trabajo No, Diglett Sí, pero Si no lo sé ¿De qué me hago? ¿Me lo invento? Aunque es verdad O sea, este Te parece un Pokémon flotante ¿Qué haces? Quedarte con cara de Socorro ¿Eh? Se han puesto a discutir Sentimos la espera Bueno, lo cierto es que No se suele ver ningún riolu por aquí Pero no parece mala gente Bueno, ya está bien Entrad Pero ¿Cómo que parece buena gente? Soy un riol O sea, tampoco es Qué nervioso estoy Estoy temblando Esto parece el Puticlub Pero me alegro Que por fin podamos entrar No quiero entrar en el Puticlub contigo Aunque el corazón Me la hace muy deprisa Ya te he dicho Que no quiero entrar En el Puticlub contigo Vale, entremos Es una escaleta para bajar Vaya Así que este es el Pokégrami de exploradores ¿Cuántos Pokémon? Me pregunto si no lo que Se gana equipo de exploración Disculpad Bueno, le voy a poner una voz más Chirriante ¿Sabéis los Pokémon que dejaban entrar, verdad? Esto sí Si sois chatos Y no mantiene todo bajo control La mano derecha de Wigglypuff Es gran bluff Ahora fuera de aquí Abandonar el edificio No tenemos tiempo para vendedores Sobre estúpidas encuestas Crack Largo Crack No No hemos venido de eso Queremos formar un equipo explorador ¿Por qué estamos aquí? Queremos ser entrenados como exploradores ¿Qué? ¿Un equipo explorador Crack? Resulta muy raro Bueno, ¿por qué manden vuestros tipos Que quieran ser aprendices De nuestro bloque de Inemia? Ahora estamos como de los que se hace de viento La multitud de Pokémon Que escapa continuamente De nuestro riguroso entrenamiento Es la prueba fea Y este de ello Crack Ay, sí ¿Qué amor? Tan severo es el entrenamiento De los Pokémon No ¿De los equipos Pokémon? Aún así lo he dicho mal ¿Qué? ¿Esto qué va? ¿Qué va? ¡Para nada! ¿Qué va? Nuestro problema de entrenamiento Para los problemas es lo más fácil posible Bueno, bueno, bueno Crack Me tenías que haber dicho antes De que serías el explorador Jejeje Aquí hay un problema grave, ¿eh? Bueno, lo cambio de aspecto Muy bien Aquí necesita vuestro equipo Ahora mismo Seguidme Crack Crack Esta es la planta 2 Porque no le voy a probar Aquí es donde nuestros aprendices Pasan buena parte de su tiempo El registro de equipo Seguidme por favor Caramba Estamos ya dos pisos bajo tierra Pero se puede ver en el exterior Arotamos un poquito de silencio El problema se sienta en la ladera del acantilado Completamente lógico que se pueda ver en el exterior Ah Estamos en la cámara de nuestro líder Grand Bluff Bajo ningún concepto Repito Bajo ningún concepto Le falléis Y faltéis al respeto El Grand Bluff Ruff Grand Bluff Soy yo Chathot Voy a entrar Grand Bluff Te presento a dos Pokémon Que desean unirse En estos Poké Gremio Como aprendices Grand Bluff Esto Maestro ¿Qué hay? Chicos Soy Wigglytuff Soy el gran De este Poké Gremio ¿Quieres formar un equipo explorador? Es el Lancer Lo primero es registrar El nombre de nuestro equipo Así que como queréis Quiere enseñarme A vuestro equipo Ay El nombre de nuestro equipo No habíamos pensado en ello Así que te parece Que sería un buen nombre Dios mío Porque hay unos que cumplen Emparadores Nah No se puede Pues empalador ¿Equipo empalador? Equipo empalador Equipo empalador Sí Es un buen nombre Está apropiado para nosotros Pues ya está decidido Voy a registrar vuestro equipo Como empalador Registrado Registrado Ya está registrado Genial Enhorabuena Enhorabuena Desde ahora Fais oficialmente Un equipo explorador Aquí tienes un regalito Para celebrarlo No quiero tu mierda ¿Quieres exploración Pokémon? Exacto Contiene lo justo Que necesita Un equipo explorador Venga Abrirlo Me siento totalmente estafado Que bien Aquí dentro Hay todo tipo de objetos Esa es Vuestra placa de explorador Sirve como Identificación oficial De vuestro equipo Y eso es el mapa mágico Resultará bastante útil Por último Está La bolsa Se servirá para guardar objetos Que encontréis en vuestras exploraciones Y consigue muchos otros éxitos Como explorador Pero llevan objetos En una bolsa Es una bolsa estupenda Escuchad Echad un vistazo Dentro de la bolsa Madre santa Estos objetos son especiales Estos seguros Estos seguros de que os resultarán útiles En vuestras aventuras Intentaremos esforzarnos al máximo Sí, pero por ahora Sí, pero por ahora Sois aprendientes Así que es curado Todo el temporado No tiene vuestro entrenamiento Así será Hay que fortalecer al máximo Este es vuestro cuarto Qué bien Nos dan camas Puedes ir aquí mientras trabajéis Para nosotros A partir de mañana Precederos trabajar duro Así que madrugad Y cumplid con vuestro estricto código No trasnochéis Hoy tenéis que iros pronto a la cama Eso es todo Todavía no te has dormido No te has dormido No te has dormido Estoy Chof Déjame Hoy ha sido un día lleno de emociones La verdad Pero me alegro Haberme atrevido a venir No te escucho Esperaba que Wegritub Me asustase Pero la verdad Es que parece muy simpático Vaya será un día repleto de novedades Pero ya no estoy tan adulto No te escucho Eso por ver que aventuras no se esperan Ya tengo un poco de suelto Mañana debemos ir cortando Bueno, Eon Hasta mañana Parece que he acabado de aprender En esta época que he tenido Aún quería admitir Que la idea de ser un equipo explorador Es emocionante Y es divertido ser amigo de flama Pero lo primero es lo primero ¡Una paja! ¿Quién soy? ¿Cómo me he acabado convertido en un Pokémon? Porque estaba inconsciente En aquella playa Me está entrando Sueño a mí también Pensar en ello No me servirá nada ahora Será mejor que me centré En el Pokémon Creo que si lo hago Todo acabará por aclararse Tarde o temprano Sin duda acabaré Llegando al punto de todo esto ¿Quieres guardar la partida? Sí, sinceramente sí Su partida se ha guardado Gracias Consejo para equipos de exploración Desde ahora puedes guardar la partida Metiéndote en la cama ¡Oh, Dios mío! Por lo tanto Cuando quieras guardar tu anceso Tienes que dirigirte a la cama A la mañana siguiente Venga, arriba Hora de levantarse Te va a dar hacia como un bombo Me doy voz a roncas Y me rompe los címpanos ¿Cómo podéis estar durmiendo? ¡Babas arriba! Mis pobres oídos Le he cambiado la voz Sabes, por la mañana es ronco Desportad de una vez Soy Loudred Yo también soy aprendiz Si vais a estar en la reunión de esta mañana No lo vais a lamentar Venga, levantaos El Grandproof tiene mucho carácter Como pierde la paciencia No gustaría estar presente Tienes que los fríos de pensarlo Ya lo creo Así que No pienso meterme en un lío Si llegáis tarde Preparaos Uff, todavía me son malas oídas ¿Estás enterado? ¿No se ha dicho que nos preparemos? Esto Ah, sí Claro Ayer nos juntamos como aprendizos a poquete y mezclores Joder Pero eso significa que ¡Bueno! Nos hemos quedado dormidos Hay que apresurar a Xeon Llegáis tarde Aprendices Silestia ¡Pitas demasiado! Vale que estamos todos Estupendo Empecemos Entonces con el discurso matinal Grandproof Sol porque él no está presente Muchas gracias Grandproof Ya podéis visitar nuestros miembros El Grandproof nunca deja de sorprenderme Ya te digo Hasta parece despierto la verdad Y tanto Tiene los ojos abiertos Pero está durmiendo como un tronco Gracias maestro Valoramos tus Sabias palabras Ya lo habéis oído Aprended esta lección del Grandproof Por último le pasaremos Nuestras consignas cada día ¡Vamos! ¡Todas juntas! Madre mía No pienso cantar esto Me indigno totalmente ¡Chao! Madre mía Toda amistad y agonía Madre mía ¡Qué asco! De acuerdo ¡Polemon! ¡Ahora a trabajar! ¡Hurraa! ¡Hurraa! Toma un poco Me encanta como se transportan los diglets En plan Me voy a la puta ¿A que no nos deja marcharnos? Pues no ¡He aprendido! ¡No me vayas a estar dando vueltas por ahí! ¡Venid conmigo! ¡Polemon! Como sois principiantes Desbaréis el alguno de encargo Eso es el que hablo con delicios Aquí parece la vaisa Porque nos encargan los Pokémon De distintos lugares Sin duda Sobre El número de Pokémon Madre mía Se está aumentando últimamente De forma considerable ¿No? Sí Porque hay problemas con el tiempo, ¿verdad? Y todo eso está volviendo un caos. Y eso está afectado a muchos Pokémon. ¿Así que hay problemas con el tiempo? ¿El tiempo? ¡El tiempo cronológico! Pero eso sería muy grave. Y por culpa de eso, cada vez están apareciendo más Pokémon malvados. ¿Qué está pasando? Exactamente. El tiempo está descontrolado y por eso están apareciendo tantos Pokémon malvados. Pero sinceramente por eso hemos notado el número de misiones aumentado. Además, ha pasado otra cosa curiosa. Aunque no se sabe si es por culpa de lo que pasa con el tiempo o no, han aparecido muchos territorios misteriosos en el mundo. ¿Territories misteriosos? Oye, ¿te acuerdas de cuando recuperamos el territorio de tierra? El territorio de la izquierda que hablamos era un territorio misterioso. Un territorio misterioso se transforma cada vez que lo visitas, todo diferente, incluso hay otros objetos. Y te debilita de estar en un territorio bien en la mitad de tu dinero. Pero también es muy posible que pierda la mitad de tu dinero porque todo es más. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa una vez te debilitas? Y además no aparece de la escuela. La verdad es que son unos sitios muy raros. Pero también es cierto que cada vez que entras aparecen cosas nuevas. No hace que merezca la pena ir a explorar de vez en cuando. Vaya, veo que te han informado bien. Eso me facilita las cosas para explicaros todo esto. La misión es el lugar en el territorio de misteriosos porque... Así que no me ignores. Vamos a ver si hay una misión adecuada para vuestro equipo. Ah, sí. Espero ser veracrua. Ah, sí. Le damos el anuncio. Hola, me llamo Spunk. Un desaparecido se ha escapado... Un desaprensivo. ¿Qué coño va a hacer un desaprensivo aquí? Un desaprensivo se ha escapado con mi posesión más apreciada. Mi valiosa perla. Esa perla es mi vida. Básicamente se mueren literalmente. No me siento capaz de hacer nada sin ella. Me han llegado rumores sobre dónde podría estar. He oído que se encuentra en una especie de acantilado. Pero parece ser un lugar muy peligroso. Me siento incapaz de arriesgarme de ella en mi estado actual. Os simpáticos lectores. ¿Sería estar amables de ir al riesgo a buscar mi perla? Os ruego que me ayudéis. Exploradores. Filmados Spunk. ¡Hoy un momento! Vamos a ir a buscar una objetiva peligro a alguien. Preferiría haceros... Si me lo hicieras más a una aventura. Preferiría buscar tesoros o exploraciones o cosas así. ¡Silencio! ¡Ay! Yo no me estoy teniendo que cumplir con vuestras responsabilidades antes que nada. Y ahora apretad el techo. ¿Cuál es la relación es para que no se os olvide? Preocupad procurad no debilitar. Si el líder o el acompañante se debilitan, en la tiempo se ha expulsado del territorio. Perderéis la mitad del dinero. ¿Qué podréis perder la mitad? Los ocatas o incluso más. Así que id con cuidado. Si no tenéis más preguntas, os siguen en general que os pongáis las manos a la obra. ¡Esto debe ser la entrada de los riscos! Según la descrita de Spina, pero la debe estar entre esos siete. Parece que en un sitio muy peligroso. Tendremos que tener mucho cuidado. Vamos a hacer lo mejor posible hoy. Pesadilla con los mensajes. Vale. Movimiento. Quiero asignarlo. Select. ¿Cómo se usa esto? Vale. Pañuelo de fersa. Dar. Me lo doy a mí mismo. ¿Cómo se utiliza el movimiento asignado? Activar o desactivar movimiento. Ah, esto es otra cosa. Yo me acuerdo lo que era. Vale. Contador. Contador. Pues mejor que pro que cecía, la verdad. Ay, Dios. Siento la madre que te parió. ¿Qué hacía esto? Contador. No sé si miraba estas cosas, pero no da igual. Mordisco. Perfecto. Aquí. Dar. Equipo. Movimientos. Información. Ah. Vale. Vale. Hostia. Dios. Con la información de los objetos. Vale, objetos Subelchi Eon aprendió a levitar Ha alcanzado el estado zen Que me la sopla muy vasto Ese momento Cuando devuelves Un punto de daño Muy triste Uh Vale, perfecto Vale, movimiento contador Vaya Estoy más fácil de esperar Vale, vamos a ver Vale, no Ahí Ahora Movimiento contador Toma Pero donde apunta el otro Pero apúntame a mi Oh, me ha subido de nivel Amén En serio 24 puntos de vida No 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 Yo cojo esto, cojo esto y me largo. Menos mal que esta mierda funciona a distancia. Que si. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh, gomis doradas y rojas! Vale, vamos a ver Me ha gustado un poco Pero solo un poco, eh, no demasiado Bien, tengo más defensa Bien, le ha mordido el culo Se vuelve tan que me cago Voy a pasar basto de ti Venga Venga, vamos a ver Ah, perfecto Joder, que hostia le ha dado ¿Qué hay ahí? Eh, la piedra Jaja, os he engañado Risco calado, piso 7 Oh, mira eso Pero ¿cómo la has perdido aquí? Y te pregunto Seguro que esa es la perla de Spoink Vamos a devolverse ahora mismo Gracias Necesito llevar esta perla en la cabeza La he echado de tanto de menos No podría vivir tranquilos en ella Por eso estaba tan rebotada Literalmente Por eso estoy cubierto de chichones y moratones Pero gracias a vuestro equipo La pechadilla ha terminado Con tan Con mi más sincero agradecimiento Oh, una proteína Calcio Hierro Caramba Dos mil yenes Solo mucho dinero Claro que sí Eso no está en comparación con lo que vale mi perla Hasta la vista Me encanta cómo suben las escaleras Somos ricos, E.O.N. Solo para hacer eso Somos ricos Buen trabajo, equipo Ahora donde el dinero se nos importa Perdón Casi todo el dinero de estas misiones Va a parar al Gran Blue Vuestro porcentaje es ¿Qué? Solo podemos quedarnos con doscientos Pero bueno Esas son las reglas De la época de la BIO Queda más rebilla que catarras Atención a todos Gracias por esperar La cena está servida Venga todos a la mesa Bien Que te llamas el del bocerrón Esto es muy cutre Triste y deprimente Que sí Que está todo muy bueno Que muy buenas noches Chao Yo veo una luna Vosotros no Escucha E.O.N. Ha sido un día muy agitado ¿Verdad? Ha pasado muchas cosas Pero me ha debido De haber podido Ocupirlo También de la misión Me ha gustado Nada que el bocetero Que casi todo el dinero Os ponga Así pagamos Nuestro entrenamiento No se hace por nada Lo que más me ha alegrado hoy Ha sido ver Lo que más me ha alegrado hoy Ha sido ver contento Que se puso Spoink Uah Tengo sueño Hoy voy a dormir Mañana le volvemos El momento Es por la Mañana es lo que sí Capítulo 3 Percepciones A la mañana siguiente Arriba gandules Ya es de día Buenos días Señor ¿Quieres guardar la partida? No No quiero Bueno Pues Una hora de grabación Una ha sido bastante Espero que Esté gustando Esa serie Si Queréis ver Toda la pantalla No me importaría Pero Es simplemente Por comodidad Para que veáis La pantalla De abajo Más grande Si la queréis Más completa Y me lo pedís Bastante Pues Cambiaré La resolución Y todo Así que Hasta la próxima